El desplazador de los abenales El desplazador Vamos a ganar la cumbia gavacha esta noche Para los sonidos de arriba Y su chica tóxica esta noche Para los compañeros de abenales La presencia musical y sonido que se va a dar bienvenidos esta noche ¡Avale! La cumbia gavacha La presencia musical y sonido que se va a dar bienvenidos esta noche La cumbia gavacha la baila con los sonidos Y dice La cumbia gavacha la baila con los sonidos La organización torcida La cumbia gavacha la baila con los sonidos Vamos a ganar la planta Los ángeles californio La baila de los joven Con el lobo de los Más de Dios Ángeles california Tiene el saludo de Dios Vamos a ganar los abrazos Dežen Más de los sonidos La disminución hoy Y su chica tóxica ¡Sabroso! Simplemente el original de Los Ángeles ¡Vamos a ver ese! ¡Sabroso! ¡Solidio Johnny y su chica Venus! ¡Vamos a acompañar! ¡Vamos a ser para la chica de negro! ¡Soy gozador! ¡Para la chica de fuego! ¡Esa noche! ¡Venga los celos esta noche! ¡Soy gozador! ¡Para la picocita! Vamos a ver. 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 Vamos a ver.